Buenas noches 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 En cuanto a la prevención de la droga y el delito y a su vez promover acciones importantes que permita de una u otra manera identificar cuáles son las acciones de prevención para el distrito de Buenaventura. Con la puesta en marcha de este programa piloto en Buenaventura se esperan reducir las cifras de menores consumidores de drogas y de esa manera fortalecer más las familias. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es potente, económico, rendidor, me gusta como funciona, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. ¡Hago parte del motor que usa mi papá! Y fue aplazado por el Congreso de la República el último debate para la creación de la ley del Fondo Autónomo para Buenaventura. El motivo fue el proyecto de jurisdicción nacional de paz que se está llevando a cabo. El último debate del Congreso que hace falta y en el que podría quedar como ley de la República el Fondo Autónomo para Buenaventura fue aplazado nuevamente por la prioridad de la justicia especial para la paz que está en primer lugar para debate. El gobierno tiene una responsabilidad sobre la aprobación de la justicia especial para la paz. Eso es lo que está en el primer orden. Y como hay algunas dificultades con congresistas en Cámara y Senado, indiscutiblemente que eso retrasa el resto de proyectos que están en su mismo orden para ser aprobados. Tenemos conocimiento que el señor Ministro del Interior ha hablado con los senadores que indiscutiblemente ustedes saben que han sido aprobados debates, que no ha habido dificultad y con ellos no hay dificultad alguna. Por otra parte se adelantan las mesas temáticas en Buenaventura para avanzar en los demás puntos del acuerdo del paro cívico. Estamos en la idea de que hoy lo fundamental es que se tenga en cuenta que para todas estas situaciones que tiene el gobierno pensado se debe de hacer la consulta previa porque hay dos temas. Lo que son los terrenos ganados al mar y de igual manera el estudio del plan de ordenamiento territorial. Y consideramos que en ese aspecto, reiteramos, debe de hacerse consulta previa y no se deben de tomar determinaciones de desalojos como es la política de implementación. En las próximas semanas se adelantarán nuevas reuniones entre el Comité de Paro Cívico y los representantes del gobierno nacional con el fin de darle solución a los problemas estructurales del puerto. ¡Viva Buenaventura! Unidades del Meritorio Cuerpo de Bomberos manifestaron mantenerse en alerta ante las fuertes lluvias que azotan la región en estos días. Según el IDEAM, estas lluvias nos acompañarán hasta finales de año. En alerta máxima se encuentran las unidades de bomberos en la ciudad ante la temporada de lluvias que se está evidenciando en esta zona del país por estos días. Pese a que no se han registrado novedades mayores, igual se está atento ante cualquier emergencia. Estamos atentos las 24 horas para atender cualquier clase de evento que se presente en la comunidad. En estos días de fuertes lluvias hemos atendido más o menos cuatro casos de viviendas que han debilitado por la fuerte lluvia el terreno y han colapsado. La última fue el día viernes ahí en el sector de Los Ángeles, en la vía alterna interna. Lo mismo que en la comuna número 12 atendimos tres casos. Ya estos casos están reportados a la unidad de gestión del riesgo, las cuales se encuentran adelantando las correspondientes ayudas necesarias. Según el reporte entregado por el IDEAM, la temporada de lluvias se incrementará hasta finales de este año. Ante esto, existe una alerta roja en la ribera de los ríos Daguay y Escalerete, por lo cual se pide estar atento en la zona rural del distrito de Buenaventura, a fin de evitar que se presenten novedades que lamentar. Y el alcalde de Buenaventura ha manifestado que ha tratado de atender a la población desplazada que se encuentra tanto en el Caijú como en el coliseo cubierto del centro de la ciudad de la mejor manera posible. Por eso no entiende el documento que sacó la Defensoría del Pueblo. El alcalde Eliezer Arboleda se refirió al informe de la Defensoría sobre la grave situación humanitaria de los desplazados en el puerto. Dijo que la población que está en esta condición sí está recibiendo las ayudas y el apoyo necesario de las autoridades locales y que se está haciendo un esfuerzo mayúsculo por atenderlos de la mejor manera posible. Yo considero que sí hay garantía para los desplazados en Buenaventura. Y no sé a qué se refiere la Defensoría del Pueblo. Quiero comentarles algo. Buenaventura es la ciudad guardando la proporción que más desplazados tienen y los recursos son unos solos. Por ello hemos hecho reunión y ha invitado el mismo Defensor del Pueblo y lo hizo en Bogotá. Hizo un llamado para que también las entidades nacionales fortalezcan el programa de atención a desplazados teniendo en cuenta que la capacidad en Buenaventura está desbordada con la alta cifra de desplazamientos. Mire, el gobierno nacional no se ve cuáles son los aportes significativos para el tema de los desplazados. Nos toca a nosotros los municipios, por ejemplo, en el tema de Buenaventura me toca a mí como alcalde, buscar plata, buscar plata. Porque no es plata que se tiene allí para solucionar esos problemas. Ellos saben que nosotros manejamos un presupuesto. A pesar de que no hay un presupuesto, los desplazados... Información importante. ¿Sabe qué es una cita prioritaria? Es la que se brinda a un paciente que por sus condiciones no puede esperar una cita médica programada, pero que de igual forma su vida no peligra. Sin embargo, esta cita, aunque es de carácter inmediato, es para atender enfermedades de baja complejidad, como vómito sin sangre ni deshidratación, tos o resfriado fuerte sin dificultad respiratoria, cólico, cefalea, otitis, entre otros. Puede dirigirse a su IPS para solicitar este tipo de cita. Si se presenta en el día, será atendido por consulta externa o la puede solicitar vía telefónica. Si es en la noche, se pasa directamente a urgencias. Recuerde que niños menores de 7 años, mujeres en embarazo y adultos mayores siempre serán atendidos por urgencias, independiente de la patología que presenten. Mensaje de la Secretaría de Salud Distrital, Alcaldía Distrital de Buenaventura, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Salud. Desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias, por eso se ha venido trabajando en la identificación de los restos óseos que han sido hallados en fosas comunes en años anteriores. Esto se hace para hacer una entrega digna a sus familiares. En Buenaventura, en lo corrido de este año, se han llevado 8 entregas dignas. En el resto del país, se han hecho unas 600. Desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se ha venido trabajando en la identificación de los restos humanos que han sido hallados en fosas comunes, no solo en Buenaventura, sino en el resto del país. Esto se hace con el objetivo de poder conocer si estos restos pertenecen a personas que han sido declaradas como desaparecidas. En este distrito, se han hecho de manera oficial 8 entregas dignas, de restos a sus familias. En el país, suman ya 600. El Instituto ha implementado, a partir de los diálogos de La Habana, una serie de actuaciones que nos han permitido identificar cuerpos, recuperar cuerpos y hacer las entregas. Se han hecho, desde el año 2015 a la fecha, más de 600 entregas de cuerpos, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Con las entregas dignas de los restos óseos a las familias, se busca dar un trato digno a las mismas que han vivido el flagelo de la violencia. Es de señalar que todas estas personas que han vivido en carne propia este tipo de hechos que vulneran la tranquilidad en el núcleo familiar, reciben un apoyo psicológico y acompañamiento por parte del Estado. En noviembre y diciembre, Gane Buenaventura Hidagua te trae la promoción Plata a la Lata. Entregaremos 54 bonos millonarios así, 10 bonos de 1 millón de pesos, 12 bonos de medio millón de pesos, 14 bonos de 300 mil y 18 bonos de 200 mil. Los sorteos se realizarán cada semana y las colillas no son acumulables. Para participar envía con tus datos personales colillas no ganadoras de chance o porteñito a partir de 3 mil pesos. Le debes sumar un doble chance de 2 mil 800 pesos o una lotería del Valle de 4 mil pesos. Gane Buenaventura Hidagua te facilitan la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y la empresa Inversiones del Pacífico hizo entrega en la tarde de hoy de 4 bonos a igual número de ganadores quienes contentos recibieron sus premios. Así se le cumple a la gente. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua hizo entrega de 4 nuevos bonos de su promoción Plata a la Lata. A igual número de ganadores quienes muy contentos recibieron su regalo que les cae muy bien por esta época. Las promociones acercan mucho a la empresa como tal, a la comunidad. Le permite pues aparte de participar en la ganancia normal también como a otros premios. Pues me parece que acercan mucho a la comunidad. ¿Qué piensas hacer con este bono? Bueno, estamos cerca de Navidad entonces de pronto aprovechar un poquito esa temporada para poder invertirlo bien. No, o sea, es chévere, bacano porque pues igual uno apuesta y sabe que el que apuesta es por algo. Entonces aquí está el resultado. ¿Qué piensas hacer con este bono? No pues, igual aporta para gastarla. Pero igual piensas hacer cualquier, lo que sea, pero hay que gastarla. No, son excelentes. Ya con este es el cuarto premio que me he ganado y es excelente. He tenido la fortuna de que Papito Dios me ha favorecido con eso. ¿Qué piensas hacer con este bono? Invertirlo en una reparación que hay que hacerle a la casa. Bueno, pues bueno, porque los han soqueado ese grandioso premio. ¿Qué piensas hacer con este bono que le han entregado? Pues, cómprame algo que me quede de recuerdo. De esta manera la empresa Inversiones del Pacífico le sigue cumpliendo a sus apostadores. Aún queda tiempo para que participen y sigan ganando premios con fabulosos concursos que hace la empresa. Dando una oportunidad más a todos aquellos que le apuestan a la suerte. Recuerda pagar tu factura del gas natural en los puntos autorizados. Lo puedes hacer en entidades bancarias como Banco Ave Villas, Da Vivienda, Banco de Bogotá, Corresponsales ATH y Corresponsales Banco Colombia. También puedes realizar tus pagos en entidades no financieras como los puntos de pago ubicado en las oficinas de atención al cliente de Gases de Occidente, Valoto, Almacenes La Catorce, Surte y Familiar, Mercapava, Supermercados El Rendidor, Supermercados Caribe, Fonset y Servipagos. Para mayor información encuentra tu punto de pago más cercano en la página web de Gases de Occidente www.gdo.com.co Gases de Occidente más cerca de ti para conectarte con una vida mejor. Y durante el día de hoy se llevó a cabo la feria empresarial del Centro Náutico Pesquero SENA acá en Buenaventura. En el sitio se vieron desde gastronomía, artesanías locales en madera y también algunas innovaciones electrónicas. Así se vivió la feria en la plazoleta del Centro Administrativo Distrital CAT. Durante el día de hoy se llevó a cabo la feria empresarial SENA en la cual participaron cerca de mil aprendices de diferentes áreas con el objetivo de demostrar las mejores iniciativas de los programas especiales que se adelantan con las diferentes instituciones educativas y el programa En Atención a la Población Desplazada, entre otros. Hay innovación desde lo productivo con un tema de rescate cultural a través de elaboración de artesanías en madera, con elementos que se pueden rescatar. Hay innovación desde la producción de velas con enfoque tradicional, digamos unas velas orientadas y aromatizadas con temas del pacífico. Los estudiantes en condición de discapacidad auditiva elaboraron un novedoso proyecto consistente en una ciudadela incluyente para personas que no pueden oír. Un modelo de ciudad que un ingeniero, un arquitecto puede implementar de pronto en la formación de un parque o una ciudadela en donde se consideren espacios para personas en situación de discapacidad como son canchas, piscinas, rampas, semaforización para personas ciegas y está totalmente arbolizada y lo más, el detalle extra que le agregamos o lo innovador es que está hecha a base de partes de computador, partes que las personas reciclan o botan. Nosotros las recogemos y en compañía de los chicos, de los sordos, ellos hacen este tipo de maquetas para el interés de un ingeniero o un arquitecto. En esta ocasión los representantes de Emprender aspiran consolidar las velas como una empresa influyente en la región. Tenemos una demanda en potencia porque estamos recién saliendo al mercado y esperamos trabajar duramente para poder implementar estos productos en el mercado más adelante. Las confesiones, gastronomía, fibra de vidrio, artesanías en madera, entre otros, se hicieron presentes en esta feria a fin de demostrar las habilidades que tienen y poder adquirir nuevos clientes. Si quieres ganar hasta 48 millones de pesos, pues atención apostadores, porque el porteñito recargado llegó a Gane Buenaventura con apuestas de 3 y 4 cifras de 2.500, 3.500 y 4.500 pesos. Se juega como el porteñito de siempre, pero recargó su plan de premios y ahora es más atractivo. Consulta en nuestros puntos fijos y móviles toda la información. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y pese a las estrategias que se están realizando desde los diferentes centros comerciales en Buenaventura, las ventas no aumentan. Todas las expectativas de los comerciantes están centradas en el mes de diciembre. Las ventas para los comerciantes en este fin de año no han aumentado. A pesar de las estrategias que están utilizando para afrontar la crisis económica que se generó desde el cese de actividades por el paro cívico, la situación no mejora para ellos. Sí aspiramos de que a partir de esta quincena que ya comenzó y a puertas de diciembre, pues las ventas se vayan incrementando. Nosotros como agremiación de comerciantes les hemos dado instrucciones a los diferentes establecimientos de comercio para que se hagan algunas promociones, se hagan horarios extendidos. A través de estrategias como la extensión de los horarios de atención al público y promociones, se buscan mejorar las ventas. El comercio de Buenaventura tiene todo dispuesto y esperamos que nos den ese respaldo atendiendo y acudiendo a los establecimientos de comercio en la ciudad. Los comerciantes esperan recuperarse a partir del inicio de la presente quincena, además invitan a la población a comprar en el puerto para que el dinero circule y mejore la economía para todos. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Bienvenidos a esta emisión de Mi Sociedad, el informativo de Sociedad Portuaria Buenaventura. Estudimos con el gerente de la SPV, Víctor Julio González, quien nos contó las ventajas que trae para los clientes la plataforma Navis N4, que está implementando la organización. El sistema operativo Navis va a tener muchas ventajas, no solamente operativas, sino administrativas. Primero, por cuanto se puede medir en tiempo real la productividad de cada una de las operaciones, permite identificar cualquier defecto o cualquier falencia que esté presentando la operación, se puede corregir también en tiempo real. Va a permitir que los sistemas de facturación, de entrega de mercancías, también se pueda hacer en línea. Vamos a facilitar mucho más la comunicación electrónica que el trámite documental. Y en especial, que nos va a permitir también que las líneas navieras estén directamente comunicadas con nosotros a través de los sistemas o los módulos operativos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Mi Sociedad, el informativo de Sociedad Portuaria de Buenaventura. Hasta una próxima oportunidad. Se descansó en la paz del creador, Delfín Everto Ordóñez, conocido en el medio pesquero como Changuiri. Por tal motivo, sus hermanos, Marcela y Juan Ordóñez, sus sobrinos, Alba Rosa, Luz Marina y Daniel Olave Ordóñez y demás familiares, invitan a la velación de su cuerpo en la funeraria San Luis del sector del Pailón. Y mañana, la conducción del cadáver a la iglesia de Cristo Redentor en el barrio El Bolívar a las 3 de la tarde, posteriormente al cementerio católico central. Por su asistencia, si oraciones expresan agradecimientos. Se cumple el primer aniversario de la señora Alba Marina Montaño Calzada. Por tal motivo, su esposo, hijos y demás familiares invitan a una paraliturgia en el cementerio Jardines del Pacífico el próximo domingo, 26 de noviembre a las 12 de la tarde. Por su asistencia y oraciones, expresan agradecimientos. Se cumple el cuarto aniversario de ACNED Rodríguez Parra. Por tal razón, su esposo, José Manuel de Laoz, sus nietos, María de Los Ángeles y José Carlos Arturo Horta y demás familiares, invitan a una misa a realizarse el día de mañana, 24 de noviembre, a las 7 de la mañana, en la iglesia José Obrero del barrio La Independencia, segunda etapa. Por su asistencia, agradecimientos. Al cumplirse el quinto aniversario del sensible fallecimiento de la señora Luzcarime Hurtado Gómez, su señora madre Carmen Rosa Gómez, sus hijos, hermanos y demás familiares, invitan a relacionados y amigos a un dúo de misas a oficiarse así. Mañana viernes 24 y sábado 25 de noviembre, ambas misas, en la parroquia San José Obrero del barrio Independencia, segunda etapa, a las 7 de la noche. Luzcarime, te recordaremos eternamente. Por su asistencia y vibraciones anticipas y ceros agradecimientos. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Y la Fuerza Naval del Pacífico continúa asestando duros golpes a los grupos de narcotráfico que operan en el Pacífico colombiano. En las últimas horas fue incautada una lancha con 177 kilos de cocaína y cuatro personas a bordo. Una nueva interdicción a una lancha utilizada por el narcotráfico para el transporte de alcaloides fue realizada por unidades de la Armada Nacional en el Pacífico colombiano, cuando realizaban operaciones de control marítimo en el área general de la isla de Gorguna. Esta es la segunda incautación realizada en esta zona del país en menos de tres días. La cuarta incautación en la última semana, con la cual se ha evitado que cerca de 3.6 toneladas fueran distribuidas por las organizaciones narcotraficantes. La embarcación, tripulada por cuatro sujetos, entre ellos un mexicano, al notar la presencia del personal de guardacosas, iniciaron la huida sin éxito alguno. Los narcotraficantes y el alijo fueron trasladados hasta el municipio de Tumaco, en Nariño, y puestos a disposición de las autoridades competentes que le realizaron la prueba de identificación preliminar homologada PIPH a los bultos, los cuales dieron como resultado que contenían 117 kilogramos de cloridad de cocaína y cerca de 4 kilogramos de marihuana. En la última semana, la Fuerza Naval del Pacífico ha dado cuatro golpes a las organizaciones narcotraficantes, con los cuales se ha evitado que reciba más de 120 millones de dólares costo del alcaloide en el mercado ilegal internacional. Las unidades de la Armada Nacional mantendrán la ofensiva en todo el Pacífico colombiano, contrarrestando todas las modalidades utilizadas por las organizaciones delictivas para el transporte del alcaloide hacia los mercados ilegales internacionales. Y de esa manera llegamos así a la parte final de este su noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana.